No te detengas ante las adversidades y situaciones que cada día te va presentando la vida. No te detengas ante obstáculos y problemas que puedas encontrar en el camino porque esas situaciones son como soldados que se van preparando para querer destruir tu vida, destruir tu fe, destruir tu confianza en Dios, destruir tu perseverancia y quitarte sobre todo el deseo de orar y el deseo de estar en comunión con Dios. Por tanto, la vida es una lucha. Cada día nos encontramos con momentos de guerras, soldados que en contra de nosotros nos quieren destruir. Un amigo que se revela, un papá que dice una palabra fuerte o que no te quiere ver en la casa, una madre que te abandona. Te encuentras todos los días personas que te traicionan, que te quitan lo tuyo, que abusan con lo tuyo. Todos los días personas que están en contra tuya, corrientes negativas que te encuentran en el camino. Todos los días hay situaciones que se levantan como monstruos, que se levantan como soldados para querer destruirte, para querer quitar la paz, para querer destruir lo que tú con tanto esfuerzo va creando. Mire, entonces todos estos soldados van en contra de nosotros queriendo quitarnos la paz, queriendo quitarnos la vida, queriendo quitarnos hasta la confianza en Dios. No podemos detenernos ante situaciones adversas que encontramos, lo contrario. Siempre tenemos que luchar, siempre tenemos que marchar hacia adelante como los buenos triunfadores, como los buenos soldados, que nunca se caen ante situaciones, que nunca se detienen y reculan ante situaciones que se le puedan presentar o llegar. Lo contrario, no importa que el ejército sea grande, no importa que el ejército sea poderoso, Dios es más poderoso y Dios puede más que todo lo que podamos encontrar. Por lo tanto, para nosotros es importante siempre y cada día agarrarnos de Dios, como indicando Dios es mi mejor capitán. Cada día agarrarnos de Dios porque Dios es mi mejor guía, mi mejor luz, mire. Y entonces, cada día, el día agarramos de la palabra de Dios como indicando no hay mejor arma que la palabra de Dios, no hay mejor armas que saber rezar con devoción el Santo Rosario. No hay mejor armas que yo poder ser devoto de la Eucaristía o ser devoto de la devoción a un Santo o tener cercanía con la Virgen. No hay nada más hermoso que eso. Son armas que podemos luchar. Como indicando, estoy en un espacio de guerra donde todos los días me disparan flechas incendiarias, flechas venenosas, palabras duras que me hieren, palabras duras que me quieren apartar de Dios, personas que cada día son necias, son insensatas, personas que cada día encuentro en el camino, que me quieren destruir, que me quieren alejar de Dios. Y entonces, me van brindando cosas como para llevarme al mundo del pecado, como para alejarme de Dios. O sea, todos los días encontramos por todo lado diferentes tipos de soldados que me quieren destruir, que me quieren apartar de Dios. Dice la palabra en el Salmo 18, versículos 49, tú me liberas de mis enemigos, me haces triunfar en mis agresores y me libras del hombre. Violento, como indicando, Dios está ahí y Dios es mi mano poderosa. Dios es mi mano fuerte. Dios es mi bastón. Que cuando tiendo a caer, Dios me agarra. Que cuando tiendo a alejarme, Dios me acerca. Porque yo confío en Él, porque yo creo en Él y porque mi vida está solamente para Él. Y Él es mi todo, Él es mi vida, Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Así que yo te animo en este día de hoy, querido hermano y querida hermana, a no desanimarte por situaciones que te puedan llegar. No te caigas, aunque el peso sea muy fuerte y muy pesado. Acuérdate que Dios está ahí para sostenerte de pie, para ser realmente de ti un gigante ante situaciones que se te puedan presentar. Comunicando, Dios va adelante, Dios es tu defensor, Dios es tu escudo y Dios no va a permitir que te caigas. Dios no va a permitir que te derrumbes, Dios no va a permitir que te puedan vencer. No importa que vengan vientos violentos, no importa que vengan olas altas y fuertes, Dios es más alto, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Que Dios te bendiga en este día de hoy y que Dios te siga fortaleciendo en este bello y hermoso caminar. Recuerda que si Dios permite, prontamente en febrero, nuestro Señor Obispo estará en Tierra Santa y Jordania. Esto sencillamente para fondo, para construir lo que es nuestra casa sacerdotal, para que los ancianos sacerdotes puedan tener una casa donde estar. Así que llama al 203-249-7473 y al 809-573-8925. Y por supuesto, un servidor estará la primera semana de febrero en Colombia. Llama a los mismos teléfonos. Dios te bendiga.